El ídolo de varias generaciones de cadistas y aficionados al fútbol, Mágico González ha enviado unas palabras de solidaridad y cariño a su segunda patria en la que el COVID-19 mantiene en estado de alarma. Amigos cadistas, ahora solo hay un mensaje que mandar. Quédate en casa. Para todos vosotros, para todos los andaluces y todos los españoles, os mando mi cariño desde mi país, donde también mandé el mismo mensaje. Pronto pasará todo y nos volveremos a ver. Les quiero mucho. El mago ataviado con un chándal del Cádiz mostró una vez más su cercanía y apoyo incondicional al pueblo andaluz en general y al gaditano en particular en esta difícil situación que atraviesa el país. El equipo de la Tacita de Plata estaba haciendo una gran temporada y actualmente con todas las competiciones suspendidas, se encuentra en la primera posición de la segunda división. Jorge Mágico González se encuentra actualmente en El Salvador, su país natal. En dicho país, el coronavirus está comenzando a mostrar los primeros casos, lo que ha motivado que el presidente Nayib Bukele decretase el pasado 21 de marzo el confinamiento de los ciudadanos en sus casas durante los próximos 30 días. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.